El rezo del Santo Rosario 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 Bendita Bendita El rezo del Santo Rosario 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 líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. En el tercer misterio gozoso contemplamos el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Quiso nacer en un portal para enseñarnos humildad y las estrellas se alegran ya, los ángeles no paran de cantar ha nacido el Rey del Universo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En el cuarto misterio gozoso, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo. Permite mi Señor, que tu siervo vaya en paz, pues como lo prometiste, mis ojos se abren ya. Han visto al Salvador, la luz de Israel, quien será revelación, a quien tú nos has enviado, mi Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, juega por nosotros. En el quinto misterio gozoso contemplamos al niño Jesús perdido y hallado en el templo con los doctores y maestros de la ley. Al cabo de tres días le encontró Estaba frente al templo le miró Cercado entre doctores, haciéndoles preguntas, se quedaban admirados por su sabio responder, mientras su madre angustiada Se acerca y lo abraza, se acerca y lo abraza, ¿por qué nos haces esto, hijo mío, mi querer? ¿Por qué te preocupas, madre? Que no sabes que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros Rezamos por las intenciones del Papa Francisco y de nuestro Obispo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio de siempre y por los siglos de los siglos. Amén Profecemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén Nos consagramos a María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor, mi Dios. La Virgen dijo al contestar, que se haga en mí según has dicho, se cumple en mí tu voluntad. Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Y el verbo para redimimos, tomó su carne virginal. Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación. 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 Gracias. 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 Pueblo de Dios, pueblo elegido y consagrado para cantar las maravillas del Señor. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. Aleluya, aleluya. Es el Señor quien nos entrega su palabra. Es el Señor quien nos invita en la oración. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. Aleluya, aleluya. Es el Señor quien alimenta nuestra vida. Es el Señor quien se nos da en comunión. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Es el Señor quien santifica a su iglesia. Es el Señor quien fortalece nuestra fe. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Es el Señor quien apacienta su rebaño. Es el Señor quien es el Señor quien es el Señor quien de la iglesia es buen pastor. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos esta celebración eucarística en este lunes 8 de junio. Hoy en la diócesis de Gualeguaychú celebramos la fiesta de la dedicación de nuestra catedral. Hecho que ocurrió en el año 2001. Fue dedicada por el entonces obispo de nuestra diócesis, Monseñor Luis Guillermo Eijor. Y al conmemorarse también los 200 años, un 8 de junio del año 1801. En que el pueblo de Gualeguaychú había elegido a San José como patrono de la ciudad. Y es muy importante también esta celebración siempre en cada diócesis. Porque la catedral representa para todos nosotros no solamente la iglesia madre. El lugar desde donde el obispo tiene su cátedra. Es decir, hace sus enseñanzas como pastor de la iglesia diocesana. Y además conduce a la iglesia desde ese lugar. Sino también porque es el lugar de reunión de toda la diócesis. El lugar de encuentro de la comunidad diocesana. Sobre todo en las grandes celebraciones. Como por ejemplo la misa crismal o las ordenaciones sacerdotales. Entonces vamos a celebrar también este día con gran alegría. Recordando precisamente la importancia de la iglesia catedral siempre en toda diócesis. Hoy particularmente vamos a pedir también bendiciones para Alejandra Sánchez en el día de su cumpleaños. Pedido por sus amigas Sandra, Mónica, María del Rosario y Gabriela. Y por el eterno descanso de Ramón Ackerman en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Les recordamos que todos aquellos que quieren enviarnos intenciones para poner en el altar del Señor al inicio de la misa. Lo pueden hacer al whatsapp más 549-3446-498-244. Que es el teléfono de la parroquia. Y también rezamos por las intenciones que ustedes están anotando en el chat de YouTube y en el chat de Facebook. Y las que tenemos también en los profundos de nuestro corazón. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y en este día de fiesta glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que te has dignado llamar esposa a tu iglesia, concede a los fieles congregados en tu nombre, que puedan venerarte, amarte y seguirte, y guiados por ti, alcanzar la vida eterna prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio, bien trabado, va creciendo para construir un templo santo en el Señor. En él, también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos. Vengan a contemplar las obras del Señor. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso, no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. Vengan a contemplar las obras del Señor. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella. Nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. Vengan a contemplar las obras del Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron Unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas Y ustedes, les pregunto, ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Y Jesús le dijo Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás Porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre Sino mi Padre que está en el cielo Y yo te digo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos celebrando, como decíamos al inicio de la misa Esta fiesta de la dedicación de nuestra catedral Fíjense que en realidad cuando uno recorre las religiones La historia inclusive de las religiones Vemos que todas las religiones siempre tienen un templo Un lugar sagrado Donde muchas veces en ese lugar está significada la presencia de Dios Como ocurría en el templo de Jerusalén El pueblo judío tenía un solo templo El templo de Jerusalén Las demás ciudades había sinagogas Que eran lugares de reunión para poder leer la palabra de Dios Y meditarla y lugares también de oración Pero el único templo propiamente donde habitaba Dios Era el templo de Jerusalén Era ese lugar donde residía, como decíamos La presencia de Dios Significada sobre todo en el primer templo A través de las tablas de la ley Y allí era donde se ofrecían los sacrificios Allí era donde se entraba precisamente al santuario Para llevar el incienso Allí era donde la gente también iba a rezar Y tenía que ir sobre todo en la época de Pascua Y ese templo de Jerusalén Bueno, sabemos fue destruido allá por el año 70 Y también nosotros en nuestra fe, en nuestra fe cristiana Tenemos templos Donde sabemos también que habita la presencia de Dios En cada templo tenemos un sagrario Donde está Dios mismo, Jesús mismo En su cuerpo y en su sangre Y por eso venimos al templo a rezar Sobre todo en el sagrario Y también como lugar de encuentro Y de reunión de la comunidad Pero hoy las lecturas que hemos escuchado Nos hablan también de esa presencia de Dios No solamente en el templo físico Sino la presencia de Dios En toda la comunidad La presencia de Dios en la iglesia Fíjense qué lindo esto, ¿no? Porque no tenemos que pensar solamente en un lugar físico Para poder encontrarnos con Dios Lo hemos experimentado Y lo estamos experimentando en este tiempo de pandemia Donde seguimos encontrándonos con Dios Seguimos celebrando la fe desde nuestra casa Desde nuestra casa Pero no de una manera solitaria Por más que tal vez estemos solos Y no tengamos nadie que viva con nosotros Sino que lo hacemos siempre de una manera comunitaria Unidos 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 porque sabemos que en la iglesia Está presente el mismo Cristo Porque sabemos que en la iglesia La iglesia como comunidad La iglesia como pueblo de Dios Está la presencia de Dios Por eso siempre nos tenemos que sentir en comunidad Cada vez que celebramos los sacramentos La eucaristía Alguna oración litúrgica Lo hacemos siempre con toda la iglesia En comunidad Nunca nuestra vida de fe Y nunca nuestra oración Es una oración netamente individualista O privada Sino todo lo contrario Siempre es comunitaria Lo hacemos en unión Ya sea porque nos encontramos en el mismo lugar físico Como puede ser un templo Como puede ser un salón de reuniones Ya sea porque nos encontramos virtualmente Como en este caso estamos todos unidos A través de esta transmisión Uniéndonos en comunidad O porque tal vez estamos solos Pero también la oración Nos une siempre a toda la iglesia Por eso escuchábamos esto que decía San Pablo En la primera lectura Somos todos integrantes Piedras vivas De esta construcción Que es este templo de Dios Que es la iglesia Y esto es muy importante Para nosotros Porque nos tiene Por un lado que llevar A una gran alegría De saber que Nunca estamos solos Sino que Junto con nuestras oraciones Nuestras intenciones Nuestras alegrías Todo lo que le presentamos al Señor Siempre está también toda la comunidad Porque somos parte De este templo Donde habita Dios Que es la iglesia Somos estas piedras vivas Y como piedras vivas A su vez Esto también nos va Nos da una gran responsabilidad Que es la de Poder contribuir A edificar siempre El templo de Dios Que es la iglesia Sabiendo que Si Una de esas piedras Le falta Bueno Le está faltando algo A ese templo Como nosotros nos podemos imaginar Una construcción Si le sacamos Un ladrillo Al templo A la iglesia Va a quedar un agujero Donde tal vez Va a entrar frío Va a entrar viento Y si le sacamos Muchos ladrillos Además Corre el riesgo De derrumbarse Fíjense Que importante Esta responsabilidad Que tenemos Como piedras vivas Siempre De poder Ser conscientes Y formar parte activa También de la comunidad Ya sea De nuestra comunidad Parroquial De nuestra comunidad Como movimiento Como grupo De la comunidad En general Como iglesia Como iglesia universal Y lo podemos hacer De muchas maneras Lo hacemos a través De la oración Lo hacemos a través De nuestra cooperación Personal Cuando formamos parte O trabajamos activamente En una parroquia Lo hacemos también A través de la cooperación Material De lo que aportamos Precisamente Para que Esta iglesia Este templo vivo De Dios Pueda también Sostenerse Y pueda seguir También Alabando a Dios Qué importante Entonces Esto Esto que Hemos escuchado Y que Nos recuerda Siempre La necesidad De ser parte De la comunidad De ser parte De la comunidad Le pedimos a Dios Al Señor Que nos ayude En esto Sobre todo A poder ser conscientes De que el Señor Está presente En la iglesia De que El nuevo templo De Dios Ya no es más Un templo físico Sino que es Precisamente La iglesia Y en esa iglesia Es donde El mismo Jesús Reside Es donde El mismo Jesús Nos guía Y nos conduce A la vida eterna Todo lo poco Que soy Yo te lo ofrezco Todo el vacío Que soy Yo te lo ofrezco Todo el tiempo Que perdí Inútilmente Buscando Gloria Sin ti Yo te lo ofrezco Todo el amor Que manché Con miedo Hizo Todo lo que pude ser Y que no he sido Lo que pude salvar Y si ha perdido Lo pongo en tus manos Inmensas Pidiendo perdón Recemos hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor La ofrenda Que te presentamos Concédenos El fruto De tus sacramentos Y el cumplimiento De nuestros deseos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Realmente es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque generosamente Te dignas Habitar En esta casa De oración Y nos ayudas Con los dones De tu gracia Para convertirnos En templos Del Espíritu Santo Y hacernos resplandecer Con una vida Agradable a ti Tú vivificas Constantemente A la iglesia Esposa de Cristo Representada En sus templos Visibles Para que Como madre feliz De una multitud De hijos Merezca ser Introducción En tu gloria Del reino Por eso Unidos a todos Los ángeles Y santos Te alabamos Diciendo sin cesar Santo es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Osana 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 En el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor En el nombre del Señor En el nombre del Señor Santo 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 eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El misterio De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Héctor Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Señor Digamos con confianza La oración Que él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este ahora y siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Este es Jesús El Cordero de Dios El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Gracias por ver el pecado del mundo Gracias por ver el pecado del mundo Amén No permitas el pecado del mundo Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Tu sabes bien lo que tengo En mi barca En mi barca En mi barca En mi barca He dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Oremos Dios nuestro, que manifiestas en tu iglesia Un signo visible de la Jerusalén celestial Te pedimos que por la participación en este sacramento Seamos transformados en templos de tu gracia Y lleguemos a la morada de tu gloria Por Jesucristo nuestro Señor, Amén Los invitamos una vez concluida la misa A quedarnos un momento más en oración A través de la adoración eucarística Especialmente en este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús Le rezamos una de María a la Virgen Pidiéndole a ella también su ayuda y protección Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Nuestra Señora de Luján Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén Hermanos, hemos celebrado la misa Anunciemos a Cristo con nuestras vidas Vayan en paz Demos gracias a Dios Estamos vivos y vivimos Amarte es nuestro destino Y aunque este viaje es distinto No hay más que un solo camino Y nos llegáramos La-ra-ra-ra-ra La-ra-ra-ra-ra La-ra-ra-ra Solo quedó hierba seca Por donde antes pisamos Hoy hay flores de pureza Pues hacia ti caminamos Esperanos, esperanos La-ra-ra-ra-ra La-ra-ra-ra-ra La-ra-ra La-ra-ra Dulce Doncella Te seguiré Eres mi estrella Te alcanzaré Te alcanzaré Yo sé que sí La-ra-ra-ra-ra La-ra-ra-ra-ra La-ra-ra-ra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y la Virgen concebida sin pecado original El manjar más regalado de este suelo terrenal Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal Es el Dios que da la vida y nació en un portal De la Virgen concebida sin pecado original De la Virgen concebida sin pecado original Celebremos con fe viva este pan angelical Y la Virgen concebida sin pecado original Y la Virgen concebida sin pecado original Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos, amén Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos, amén Gracias por ver el video 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 Hoy contemplamos al Sagrado Corazón de Jesús Modelo de celo Será hoy objeto de nuestra meditación El celo del Sagrado Corazón de Jesús Se entiende por celo, un deseo ardiente de la gloria de Dios y de la salvación de las almas y una actividad de Jesús y una actividad, los deseos y de la gloria de la gloria de la gloria de Jesús y la gloria de Jesús y el feelgood Si predica, si obra milagros, si anda a pie largas jornadas, si toma parte en los banquetes de los pecadores, si se transfigura glorioso en el monte Tabor o se deja aplastar como un gusano por sus enemigos, si muere, por fin o si resucita, todo obedece a un solo objetivo, glorificar a Dios, salvar al hombre. El celo por esta empresa le tenía siempre inquieto y extasiado, y le hacía hablar de sus próximos sufrimientos como de gloriosos triunfos. Con mi porte exterior, con mi influencia, con mis relaciones, con mi dinero, con mi oración, procuraré trabajar cuanto pueda para que seas cada día más honrado y glorificado. Gracias. 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 sensibeos de Tu sacramento del altar. Sea por siempre, bendito y alabado, Jesús sacramentado. Oremos. Señor, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de Tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Gracias. A cada aclamación respondemos, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre, el Verbo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre de Emanuel, Dios con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre de Hijo de David. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre de Mesías. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre de Enviado. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre de Hijo del Hombre. Bendito sea el nombre indicado por el ángel a María y a José Bendito sea el nombre que le fue dado ocho días después de su nacimiento Bendito sea su nombre que nos promete la salvación Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su nombre de Cordero de Dios Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su nombre en el cual somos bautizados Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su nombre inscripto sobre nuestras frentes Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su nombre que nos reúne y le hace presente en medio de nosotros Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su nombre que levanta la persecución del mundo Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su nombre por el cual nuestras súplicas son atendidas Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su nombre que nos devuelve el céntuplo de lo que le hemos entregado Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su nombre que es Amén el testigo fiel Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito sea por siempre Señor Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Tú del ángel eres cenicia, tú del hombre eres honor, te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Tú del fuerte eres dulzura, tú del débil eres vigor. Te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. En la vida eres consuelo, en la muerte dulce solás. Te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia de amor.